¡Muy buenos días! Uff, ladro un perro. Muy buenos días, gente de KofiTV, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar de la película de Hannah Montana. La serie para chicos que era justamente la más popular cuando éramos chicos, ¿no? A mí me gustaba, no era fanático, no la veía todos los días en Zapping Zone, pero me gustaba. Va, qué sé yo, creo que sí, creo que la veía, no sé. Igual, esto no tiene nada que ver porque vamos a hablar de la película, que tengo entendido que es como un universo paralelo en que no afecta a la serie, así que no hace falta que la hayan visto. Y tampoco vamos a hablar de la influencia de Hannah Montana en el transcurso de la vida de la mismísima Miley Cyrus, a quien le mandamos un abrazo enorme, igual porque aclaraba eso, ¿no? En fin, ¿qué onda con la película de Hannah Montana? ¿La vieron? ¿Marcó su infancia? ¿Lloraste con The Climb? A ver, a ver, vamos a ver de qué trata, ¿no? La película arranca con el facha Billy Ray Cyrus viendo a su hija, no, viendo una peluca de su hija en un maniquí medio Jeffrey Dahmer vibes, ¿no? Pensando si ponerse la peluca o no, pensando si quizás explotar a su hija a tan temprana edad les va a tener repercusiones a su vínculo de grandes. Sí. Paralelamente, Miley y Lily están queriendo entrar al propio recital de Hannah Montana. ¿Por qué están pidiendo entrar? ¿Por qué Hannah llega tarde a su propio recital? ¿Dónde andaban? ¿Qué andaban haciendo? ¿Y por qué las demás pibas no las cagan a piñas y las pinchan con agujas por haberse colado? La película no se toma el trabajo de contestarnos estas minuciosas dudas, que olvidaremos exactamente ahora. Porque Hannah resolverá nuestros problemas cantando las canciones de la serie, eh... Ah, pero que no podemos escuchar por copyright. ¡Qué picardía! Igual, en la secuencia hecha con After Effects, rescato este pequeño detalle. El cual es muy gracioso. O sea, es gracioso, no nos va a dar risa, pero es gracioso. Y que el juego a que cambie la música también está muy bueno. Y este detalle. Que era todo un videoclip explotador de Miley que estaba laburando. Boludo, Miley se la pasa trabajando, esta piba no está bien, debe estar muy estresada. Y más estresante debe ser si un viejo pedófilo asesino serial se mete a tu camarino a sacarte fotos mientras te estás por cambiarte. Terrible enfermo, ¿quién es? Lo quiero preso. Pero Miley es un tipazo. No va a permitir que caguen a trompadas a este tipo. No se preocupen amigos, recibirá la ayuda que necesitas. Deja que le saque la foto y aquí no ha pasado nada. Ah, Miley sí que tiene conciencia de clase, eh. El Violeta en realidad era un periodista amarillista encubierto que quería inventar que Miley se andaba tortillereando o que andaba fumando porro o perreando arriba de los escenarios. Miley jamás haría eso, Miley no. Y además deja una cámara chiva, Panasonic, para suponemos incriminar... ¿Para qué dejarías una cámara prendida en el vestidor de una menor de edad? Bueno, menor o no menor, ¿por qué dejarías un alto enfermo? ¡Lo quiero preso! Y bueno, como que el viejo Violeta quiere descubrir cuál es el secreto de Hannah Montana o qué secreto tiene para vendérselo a la prensa. Paralelamente, tenemos la historia de Lily, la mejor amiga de Hannah, que quiere pasar más tiempo con su amiga, pero su amiga está ocupada trabajando, yendo a comprar... Eh, eh, ¿sale a comprar y nadie le dice nada? Aunque está vestida de Hannah medio raro, eh. Es súper famosa. Y jugando al voley en una escena sospechosamente similar a todas las películas que muestran una escena de voley. ¿Y sabés por qué Lily se siente zarpada? ¿Por qué es el cumpleaños, no? Y acá esta mina que no sé quién es, y no me molesté en googlear, hace un cameo en la película peleándose con Miley. Perdón, gente, pero acá mi paquicidad me delata, no tengo ni idea quién es, supongo que es muy famosa, y es una escena muy, muy graciosa porque aparece esta mina, pero, eh, no sé, hubiesen puesto al Chicho Serna, no sé, para que nos ríamos todos. La cagada es que Hannah se la mandó y se cagó a piñas con la falsa Rihanna y el periodismo dice, no, Hannah falopera, Hannah falopera. Un quilombo. Miley venía dejando pistas, ¿no? Después se sorprendieron todos. Pero bueno, todo esto fue relleno al pedo. Resulta que es el cumpleaños de Lily y las ganas de llamar la atención de Lily hicieron que lo haga en medio de una playa con juegos de todo. Y claro, lo que pasa es que son los... Pero Hannah no llega. Papá no aparece. No está llegando su mejor amiga y nadie le pide fotos ni nada mientras va llegando, eh. Excepto si conviene para la trama. Si conviene para la trama que le pidan fotos a Hannah, se le pide. Es el cumpleaños de Lily, pero claro, justamente llega Hannah Montana y nadie le da bola ni en su propio cumpleaños. Y en esta, perdón, eh, pero yo la voy a bancar a Lily. Dale, Hannah, dale, boluda, la concha de tu madre. No querés llamar la atención pero vas vestida toda cosplayeada de Hannah Montana entrando por la puerta principal. ¿Por qué no venías como Miley y te cambiabas a traer el escenario? Es obvio que te van a dar bola a vos, mala leche, sos Hannah Montana. Encima Hannah tira... Perdón, yo no quería, voy a compensártelo, lo prometo. Dale, no, manzana, falta que te pongas a cantar The Best of Show Wars ahí nomás. Obviamente Lily se queda muy mal porque nadie le da bola, nadie la quiere. Igual Lily, dale, que te atreveras que sos media envidiosa. Pero bueno, es chica también, no, son chicas. Y Hannah piensa, uh, la rembarré. Mmm, ¿qué hago? Bué, me pongo a cantar en el medio del cumpleaños de Lily aunque se sienta mal porque nadie le da bola. Y una vez que termina de cantar, le dice a Lily desde arriba del escenario... Lily, Lily, ¿qué es el pastel? Dale, Hannah, pero me estás jodiendo, Hannah, ¿cómo el pastel? Falta que te chapes al novio de Lily y le digas, no, perdón amiga, es que te estaba por engañar, es malo para vos. En fin, Billy Ray Cyrus se acuerda que tiene que ser padre y castiga a su hija yendo a ver a su abuela al medio del campo para que se le bajen un poco los delirios de grandeza. ¡Qué grande, Curco, ven! ¡Qué tipaz! Pero acá a Billy Ray le dice que el lujo es vulgaridad, que lo importante están las pequeñas cosas y qué sé yo qué más. Mientras se limpian los mocos con un billete de 500 dólares, ¿no? En eso también está Jackson, el hermano de Hannah Montana, ¿se acuerdan? Una especie de coqui argento yankee, podríamos decir, ¿no? ¿No les pasaba cuando éramos chicos que siempre el dato curioso que se contaba era que el actor en realidad tenía como 40 años? Era como que estaban todas las revistas, todo siempre la charla era, che, ¿viste a Hannah Montana? Sí, sí, ¿viste que el actor en realidad del hermano tiene como 40 años? ¿Qué tiene como 80 ahora? Y todos quedábamos, no, re viejo Jackson. En fin, Hannah se empodera o se pone en modo pendeja cheta caprichosa, se baja de la camioneta del tatita para hacer la suya y ni reconoce a su caballo, ¿cómo no vas a reconocer a Blue Jeans, papá? Eh, Hannah te vendiste, te vendiste. Pero la vida le sonríe a Hannah porque de la nada cae un tremendo chongazo en cámara lenta arriba de un caballo con su pelo rubio con su sombrero que es el de X-Men First Class, ¿se acuerdan? Vamos al video, eh. Y la Millie llega a la casa de la nona donde está toda la parentelada pero ella es única y diferente, eh. Ella es una cheta sin corazón que quiere todos los lujos ya y apenas llega a la casa antes de decir buen día dice Eh, y la abuela que sí, eh. Margo Marble. Te amamos, Margo, te amamos. Suscribite al canal. La abuela le dice Maily, tenés que ser humilde como yo que no me interesan los lujos. Pero Maily le contesta Pero abuela, vos me estás cargando, te hacés la pobre, tenés una mansión en medio de unas hectáreas, tres lagos en Argentina y tenemos plata por las plantaciones de algodón a lo largo de toda la historia de nuestro país y nuestro comercio con los esclavos. Y la abuela le contesta Cheche, no me levantés el tono mocosa, eh. Y pasame un billete que se me caen los mocos. Mientras tanto, Billy Ray se quiere levantar a su prima lejana, Jan de The Office, eh. Sí, mirá. No sin antes tirarle y hacerle concha toda la colección de platos a la abuela. Esa era que no sirve absolutamente para nada, ni es graciosa, pero se ve que Billy Ray quería tener su momento de fama en la pantalla grande. No lo sé. Y para hacerle más mala sangre a la nanita, supongo, ¿no? Y ahora vamos a lo fundamental de la película. La motivación de la mamá muerta. A la Millie se le murió la viejita, por si no se dieron cuenta. Y lo van a recalcar en cada diálogo que puedan. Y Miley se pone muy triste. No tanto como Bela en Crepúsculo que te hacía mover las estaciones de la tristeza, pero sí como Harry Potter. Tanto que hace que se muevan las fotos. Una locura la tristeza. Ahí la abuela le dice, Y la abuela sigue haciendo las suyas porque le dice a Billy Ray, Che, ¿por qué no vas a chamullar un rato con Sean? Pero mamá es mi prima. Y bueno, hijo, mejor si todo queda en familia. ¿Y el viejo Jackson dónde está Jackson? A Jackson lo invitaron a la película de Onda para hacerle la segunda. Porque tiene que usar todos sus recursos humorísticos peleando contra cocodrilos en una subtrama que no tiene nada que ver con nada. En la subtrama de Jackson consigue laburos o busca laburos o changuitas. Che, ¿qué les cuesta darle un trabajo en la producción de Hannah Montana? Son super millonarios, hagan como los futbolistas, metan a la familia. Literal se está por morir o bueno, qué sé yo, capaz que es cosa de Koki, ¿no? Hola, yo soy Kofi y estás viendo Disney Channel. También la película trata de meter medio justicia social y esas cosas porque la abuela dice no, pasa que hay un chabón millonario que quiere comprar el pueblo y hacer un shopping acá. Y Miley le dice pero abuela, vos me estás jodiendo, acabas de comprar cuatro niños nigerianos por mercado libre, te hacés lo humilde, sos dueña de medio Texas. Y la abuela, no, no, estos ricos no piensan en los pobres. Pero como esta es una película de adolescentes y no de problemáticas sociopolíticas estructurales, veremos muchas secuencias de Miley enamorándose del rubio, paseando por el campo, jugando con los caballitos, yendo a lugares escondidos que solo ellos conocen posiblemente un lago escondido o un cartel de Hollywood, en este caso un lago, y un montón de cosas más que, bueno, me chupan un huevo porque tengo 25 años, ¿no? La verdad que no me conmueve. Y sí, mirá, está Nancy de Stranger Things, mirá que loco, ¿no? Y está Taylor Swift, que no le aporta absolutamente nada a la trama y solo es otro cameo, pero como es la Taylor y la gente la quiere mucho y eso haría que mi video tenga mucha más repercusión y más chance de que se pegue, la dejamos cantar. ¡Grande, Taylor, canta! En realidad el canto de Taylor sirve para que tanto padre e hija tengan desopilantes bailes románticos con sus caucásicas parejas. Y acá viene esta escena rarísima y medio estereotipadora al mango de Miley cantando una de de hip hop, hip hop Miley doll, seguro. Cosa que nos confirma que esta película le hizo un viejo de 60 años que no sabe qué carajo es el hip hop. Lo pusieron como si fuera disruptivo, supongo, ya que están en medio de una granja del Ku Klux Klan en medio de Texas. ¿Pero qué carajo tiene que ver esto con el hip hop? Miley está cantando, no está rapeando, hay un coro, un banjo, haciendo una coreo, una coreo. Es más, medio panam, parece medio panamesco. Chinei piensa que la piba no solo se ve exactamente igual que Hannah Montana, sino que canta igual que Hannah Montana. Y absolutamente todos en menos de un minuto, todos se aprenden y se saben la coreo. Excepto Taylor que la llamaron para grabar la escena anterior y la largaron. Lo que hubiesen dado para que baile ahora esa boludez, ¿no? Se quieren matarse, wey. En fin, esta escena también es totalmente al pedo. En eso viene el tipo que quiere comprar el baile y dice, robaré los necesarios para salvar esta compañía. Y la vieja le dice, ¿Cómo te atreves a venir aquí a nuestro humilde poblado? Y el viejo le dice, señora, usted me está cargando. Tenés cinco empleadas en negro en tu casa y las hiciste pasar la cuarentena con vos para no tener que hacer nada. Y en el colegio usabas hojas Rivadavia, aunque se vean grises. En fin, el pueblo decide que van a traer a la mismísima Hannah Montana para que toquen el pueblo, recauden la plata necesaria para salvarlo y que el viejo Larreta no haga un shopping. A todo esto, Miley decide tener su primera cita con el rubio, pero al mismo tiempo Hannah tiene que cenar con el alcalde del pueblo, pero... ¡Qué picardía! Así que vamos a presenciar la clásica escena en la que un personaje tiene que estar en dos lugares al mismo tiempo, así que va a ir de acá para allá todo el tiempo hasta que una de las puntas del plan se entere o pase algo malo que haga reflexionar al personaje. Y evidentemente es lo que pasa. Ahora digo yo, primero que nada, ¿A qué hora se juntaron? No era más fácil ir a cenar a la noche, muchachos, ¿A qué hora están comiendo las tres de la tarde? ¿Era necesario complicarte tanto la vida, Miley querida? ¿O por qué no le confesás la verdad de una? ¿Qué tenés que ocultarle? ¿Qué le importa al chabón? No le importa nada. ¿Quién está con Bono, mano? No seas boluda. ¿En qué cabeza cabe que es una buena idea ir de acá para allá de un lugar a otro cambiándote? ¿Nadie te ve cambiándote? ¿Estás lleno de fans que te quieren? ¿Nadie te ve? ¿Nadie nada? Y tenemos esta escena que hace reflexionar a Hannah. Gira por la puerta giratoria mientras se cambia y una niña la ve. Quizás viendo su pasado, su futuro reflejado en sus sueños de... Che, che, pará, pero ¿cuánto gira esa puerta? Pero está girando a su montón. ¡Salgan de ahí! ¿Por qué siguen... Che, se sumó el rubio. ¿En qué momento se sumó el rubio? ¿Qué sé yo? Bueno, siguen girando. Siguen girando encima. Bueno, a todo esto el rubio se re, 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 re caga ofendiendo. Se re enoja. Pará, rubio. La revivís Scooby. Se remil ofende y le hace sentir re mal a Miley por haberle mentido y le dice puta de mierda me hiciste planchar la camisa hija de puta porteña y Hannah se queda hecho un trapo en medio de la vereda pobre Hannah y ningún afán le dice nada a pesar de que está lleno de fans. Mirá, ahí atrás están las fans así que va a tener una charla motivadora con su viejo pero no porque justo llega Jan a decirle a Billy Ray che, pero esta Hannah es una pendeja re de mierda la voy a matar me cago la cena y Billy le dice che, pero es una buena piba una cosa lleva a la otra y Billy o Robbie porque estoy viendo la película y se llama Robbie no Billy parece que Billy se llama en la vida real corta con Jan che y Miley llora en la escalera ay Miley que teatrera que sos sos teatrera así que resuelven sus problemas con su viejo cantando una canción que Miley improvisó en el momento y que Billy también sabe la letra a pesar de que es un tema nuevo que él no conocía y que ella recién estaba escribiendo da, cosa de familia de músicos oído absoluto quizás no sé a pesar de que ambos tuvieron que haber charlado y dialogado con sus respectivos intereses amorosos no, charlan entre ellos y ahora está todo resuelto todo bien es el día del recital de Jana y la nona llega al remolque de Miley a decirle nietita que orgullosa estoy de vos y sabes quien más estaría orgullosa tu vieja si tu vieja muerta te acordás que tu mamá se murió no yo me acuerdo siempre espero vos también recuerdes que tu mamá está muerta que murió aquel 24 de julio del 2006 en ese trágico accidente en Nevada 20 grados nublado y esto le da fuerzas a Miley para volver a cantar y que se yo no quiero ser mala leche pero pudo haber traído un poco más de gente ¿no? ¿cuánto estaban las entradas para verla? che y la subtrama de que Lily se sentía mal porque Hannah no le daba bola bueno Lily vuelve en un momento de la peli a hacerse pasar por Hannah cuando convenga para la trama pero su conflicto queda absolutamente en la nada parecía que iba a ser el conflicto principal de la película pero no en medio del canto Miley tiene una epifanía se queda quieta mientras las bailarinas bailan y el playback suena y dice mientras ve a sus viejos a Sean y al chongo y dice las palabras más épicas que seguramente vos cuando eras una niña te inspiraron y te conmovieron y te hicieron llorar como una boluda lágrimas que seguramente ahora también están brotando de tus ojos porque recordás ese momento divino en el que Miley decía y la gente del pueblo pensando quien chota es Miley ¿no? lo loco es que todo el mundo se queda completamente en silencio mientras esta extraña expresa sus sentimientos y Miley canta esta canción que emociona a todos a mi la verdad que no me chupa un huevo pero es un temazo está muy bueno no podemos ponerla por el copyright que picardía pero que bien que canta Miley alto talento fuera de joda mientras su viejo le caga la novia a Michael Scott en fin que cagada boludo podría haber rodado como 4 minutos con este tema bueno en fin la gente la aplaude la acepta y la Corea igual y ninguno se pregunta absolutamente nada todos como que comprenden la situación y en una escena homenajeando al hombre araña 2 la nena el personaje espiritual de la película le dice aprendiendo que el pueblo siempre fue el que estuvo con ella y que deberían tomar las fábricas y manejar ellos la producción fomentando la equitud del pueblo y que se yo que nerda más cosa de la pez Hannah aprendió la lección o sea la de seguir siendo Hannah como que no era otro el conflicto no era que tenía que aprender a ser más humilde y bajar los humos y darle bola a su amiga no no lo de seguir siendo Hannah en fin el periodista que estaba ahí saca una foto y dice lo voy a republicar en twitter lo voy a hacer mierda todo y nadie nadie lo detiene y todos todos son buenas personas que todos van a guardar el secreto de Mike pero después de hablarle del amor y la familia el periodista borra la foto y se queda sin laburo pero en realidad la película termina con este mensaje de la canción You Always Find Your Way Back Home que dice más o menos así podés cambiarte el pelo y cambiarte la ropa podés cambiar de opinión así son las cosas podés decir adiós podés decir hola pero siempre encontrarás el camino de regreso a casa podés cambiar tu estilo incluso cambiar tus jeans ¿qué? podés aprender a volar y seguir tus sueños pero veo que no podés cambiar Benjamín no podés cambiar de pasión y también el pueblo se salva porque se ve que las 500 personas que fueron cada uno puso como 20 lucas la entrada la película termina como debería terminar cualquier película de Disney o cualquier película en general con los bloopers y Messi 2009 y Rico y el conflicto de Lily y la Taylor la película se olvida pero no nos importa porque si vos veías a Hannah Montana seguramente esta película la amaba así que te importan estas cosas aparte tengo entendido que no afecta en nada en la serie o no afecta en algo el rubio vuelve a aparecer ni en pedo ¿no? este fue el video de la película de Hannah Montana pero si vos pensás que tenemos algo que envidiarles pues no mi ciela porque acá tenemos la de bandana tenemos la de rebelde wey peliculones que próximamente haremos video síganme en las redes sociales que más usen instagram, tiktok, twitter tenemos todo y también te cuento que tengo twitch una plataforma en la que hago vivos y vemos películas gratis todos juntos está todo bien los vivos quedan guardados por si no los llegas a ver está buenísimo también acordate suscribirte si querés si te gustan mis videos y si no te suscribiste me haría sentir muy mal la música del video ha sido proporcionada por John Frustrante síguelo y pídele la música que quieras sé que te va a encantar un saludo enorme yo soy Iván de la nave y el próximo diluvio nos volvemos a ver chau y espero que lo sea por muchos años chau pibe chau pídele la música